¡Hola! ¡Buenos días! Bienvenido a un nuevo encuentro con la palabra de Dios. Bienvenido a este espacio de reflexión basado en las lecturas que la liturgia nos propone cada día. Miércoles de la novena semana del tiempo durante el año. La primera lectura, mis hermanos, nos habla de cuidado, de protección, de providencia, de un Dios que está atento. Dos historias distintas, dos historias que en apariencia no tienen nada que ver. Por un lado Tobit, por el otro Sara. Todo parece que cada uno debe sufrir lo que debe sufrir. Los dos viven en la angustia, en la preocupación, en la tristeza de lo que van viviendo en su vida. Pero Dios ha escuchado esa oración. En apariencia no pasa nada. No es que Tobit después de esta oración sintió que todo se le solucionaba o que mágicamente se le arreglaron los problemas. De un instante así comenzó a ver y ya está. Sara tampoco experimenta nada. Sara ha orado, está ahí delante de Dios con su tristeza, con su dolor y parece que todo sigue igual. Sin embargo, Dios ya empezó a preparar la solución. Dios ya empezó a preparar el camino para que estas dos historias se conecten y en esa conexión él poder transformar esta historia. Bueno, esto es lo que tenemos que aprender nosotros, mis hermanos. Muchas veces oramos a Dios y en apariencia parece a nosotros que no pasa nada. Pero no es así. Dios ha escuchado la oración y mucho más cuando brota realmente del corazón, de ese corazón entristecido, ese corazón amargado. Porque Dios como Padre quiere lo mejor para nosotros. Dios como Padre busca nuestra plena felicidad. Dios como Padre actúa, obra en la historia justamente para que nosotros podamos conocerlo, para que podamos amarlo y para que podamos vivir esa plenitud de vida que él desea. Por eso nuestra historia también es una historia de salvación. Nuestra historia es una historia como la de Tobit, marcada también por el dolor, el sufrimiento, las alegrías, los gozos, la felicidad, pero en camino. Nos vamos caminando hacia el cielo, vamos orientando nuestra vida hacia el cielo. Por eso siempre debemos confiar. Jesús hace unos días nos decía, cuando oren, oren como si ya lo hubieran conseguido. No es decir, nuestra oración no tiene que ser bueno, tal vez si te queda un poco, si te parece. No, nuestra oración es, Señor, Tú eres mi Padre y sabes que esto lo estoy necesitando. Por eso lo pongo en tus manos, confío en tu proyecto. Y no debemos esperar, no debemos esperar resultados mágicos, no debemos esperar respuestas automáticas, no es un WhatsApp que le mandamos y cuando tenemos las dos flechitas azules recibimos la solución. No, no, no pasa por ahí. Pasa por darle a Dios la ocasión de que hago una historia de salvación, como pasa o va a pasar con estos personajes. Lo peor que nos puede pasar a nosotros es esperar respuestas mágicas, esperar respuestas instantáneas, esperar que todo se solucione ya, pensar que no vamos a tener dificultades. No, no, las dificultades están, las respuestas van a ir llegando, los procesos se van a ir dando para poder transformar nuestra vida y nuestro corazón. Cualquiera de nosotros, mis hermanos, si mira su historia hacia atrás va a descubrir cómo Dios fue obrando, que nada fue casualidad, que nada fue azar, que nada fue suerte, que todo fue un proyecto que Dios fue llevando adelante. Por eso podemos confiar de hoy para mañana. Así como el Señor actuó ayer, va a seguir actuando mañana. Que tengas un hermoso y bendecido día, que el Señor te acompañe a lo largo de esta jornada, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chau, chau. Hasta mañana. No me cantes canciones de amor que no abarcan todas las almas. No me leas historias pasadas, no me leas historias pasadas, con moralejas caducadas. Déjame escribir, creer, amar, errar, y caminar acompañada. Que mi Padre no es un Dios de muertos, que mi Padre es un Dios de vivos, que la vida prometida encerrarnos en medidas y paraísos humanos soñados e imaginados. No quiero ser muertos, no quiero ser muertos, no quiero perder de nada. De esa vida prometida, de esa vida prometida, que no está en pieza y no acaba, no quiero ser muertos, no quiero perder de nada. De esa vida prometida, de esa vida prometida, que no está en pieza y no acaba, no quiero perder de nada. No quiero ser muertos, no quiero el mismo que no cae, no quieroós, no quiero ser muertos, no quiero ser muertos, no cabecera. No me expliques que de hacer, para ganar el amor. ¿No ves que el amor de Dios ya es y no se consigue? ¿No ves que el amor de mamá es eternidad para quien lo vive? Que mi Padre no es un Dios de muertos, que mi Padre es un Dios de vivos Que la vida prometida encerramos en medidas y paraísos humanos, soñados o imaginados No quiero ser muerta en unidad, no quiero perder de nada De esa vida prometida, que en esta empieza y no acaba No quiero ser muerta en unidad, no quiero perder de nada De esa vida prometida, que en esta empieza y no acaba